Tengo aquí conmigo al productor Moisés Ramírez Ramos de la Comunidad de El Ciprián. Está realizando lo que aprendió con la demostración en el aporque de Papa, en la parcela de Concepción Cortés de Río La Villa. Estamos aquí en la actividad Día de Campo, en el aporque y sanidad más que todo de las 11 líneas de variedades tropicalizadas de Papa, que por primera vez se están realizando aquí en Río La Villa. Esperamos que sea de éxito, puede ser que a futuro sea tanto así como el cultivo de poroto, tengamos la producción de Papa tropicalizada aquí en las minas de Herrera, específicamente Río La Villa, aquí Barada de Ciprián.